amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal esperamos que estén teniendo un excelente día y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban activen la campanita y compartan nuestro contenido si es que es de su agrado hoy le tenemos información bastante interesante hablaremos sobre el cuarto cheque de estímulo que dijeron los demócratas sobre un nuevo proyecto de ley también hablaremos sobre cuatro grupos de personas que pueden llegar a reclamar más dinero de estímulo al declarar sus impuestos del año 2021 los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo y nos dejen su opinión millones de estadounidenses esperan que el congreso apruebe este cuarto cheque de estímulo entonces que han dicho los demócratas sobre un nuevo proyecto de ley el gobierno estadounidense a través del servicio de impuestos internos el irs emitió tres rondas de pagos de impacto económico también conocidos como los cheques de estímulo con el fin de ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del kobe 19 en diciembre del año pasado el irs terminó de enviar el tercer cheque de estímulo de acuerdo con la agencia gubernamental se enviaron más de 175 millones de pagos no obstante algunos estadounidenses aún enfrentan dificultades económicas por lo cual esperan que el congreso apruebe este cuarto cheque de estímulo que fue lo que afirmaron los demócratas sobre un nuevo proyecto de ley pues según compartió la presidenta de la cámara representantes nancy pelosi el congreso está evaluando algunas propuestas para incluir un mayor alivio del cheque de estímulo en futuros proyectos de ley o sea un pago mayor al que se espera con el cuarto cheque de estímulo claramente aún no hay nada confirmado por su parte el presidente biden ha resaltado la importancia de enviar pagos automáticos conocidos como los pagos directos mensuales esta propuesta contempla el envío de estímulos que se activaría cuando las métricas económicas que son específicas alcancen ciertos por ejemplo si es que el desempleo aumenta al 6 por ciento como sabemos la crisis económica en los eeuu está teniendo un gran impacto en la vida de los estadounidenses más que todo por la alta inflación en el costo por vida de aprobarse una legislación de este tipo los cheques de estímulo se enviarían para contrarrestar las caídas económicas y así evitar la necesidad de que el congreso apruebe otro pago por otro lado james saki secretaria de la prensa en la casa blanca señaló hace unas semanas que el diálogo aún continúa con los legisladores estadounidenses sobre el tema de otro cheque de estímulo para hacer frente a la pandemia sin embargo la portavoz también señaló que es algo poco probable que en este mes de febrero se envíe otro pago o posterior al siguiente mes de marzo ya que la economía actual parece ser algo sólida a comparación de las otras olas de contagios que venimos viviendo en estos meses pues el plan de vacunación ha avanzado y la tasa de desempleo ha tenido un buen impacto ha disminuido mientras el futuro de un cuarto cheque de estímulo se decide algunos estadounidenses pueden también estar recibiendo otros pagos y otras ayudas económicas y fiscales por parte del irs es por ello que también le traemos esta otra noticia es cuatro grupos de personas pueden reclamar más dinero de estímulo al declarar sus impuestos el irs ha comenzado a aceptar desde ya las declaraciones de impuestos para la temporada de presentación del año 2021 esta temporada de impuestos se verá algo diferente para muchos estadounidenses porque a un número considerable de personas se les puede deber más dinero del estímulo del COVID-19 por parte del gobierno federal cuando la administración de josep biden aprobó la ley del plan de rescate estadounidense en marzo del 2021 este brindó apoyo financiero a millones de personas que se vieron gravemente afectadas por la pandemia que estaba en curso si bien gran parte de este dinero ya se ha enviado mediante cheque o depósito directo a las cuentas bancarias de las personas no todos los estadounidenses han recibido el dinero que se les debe y aquellos que no lo han hecho pueden reclamar los fondos no pagados al presentar sus impuestos en particular aquí hay cuatro grupos de personas que pueden estar en línea para un pago de estímulo adicional por parte del irs empezamos por la mayoría de los padres muchos padres pueden reclamar más dinero de estímulo en este 2022 porque la ley del plan de rescate estadounidense creó un crédito fiscal por hijos ampliado antes del 2021 el crédito tributario por hijos valía hasta 2000 dólares por niño elegible y este llegaba hasta 1400 del monto que era reembolsable eso significa que si las personas no debían un total de 2000 dólares en impuestos federales sólo podrían obtener un máximo de 1400 dólares en reembolsos que excedan su obligación tributaria sin embargo para el año fiscal 2021 la ley del plan de rescate estadounidense cambió totalmente las reglas el crédito tributario por hijos se aumentó a 3600 dólares por niño menor de 6 años y 3000 para niños mayores pues la suma total es totalmente reembolsable por lo que incluso aquellos que no pagan mucho o nada en impuestos federales podrían recibir hasta 3600 dólares por niños por parte del irs la ley también cambió cuando los padres podían beneficiarse del crédito fiscal en lugar de tener que esperar para reclamarlo con el fin de presentar su declaración de impuestos como era el caso antes del 2021 los padres recibieron pagos de 250 o 300 dólares por niño elegible por el mes de julio a diciembre o sea mensualmente recibían este monto con este método la mitad del dinero se pagó durante el 2021 sin embargo eso todavía deja otra mitad razón por la cual a la mayoría de los padres se les debe más dinero de estímulo cuando presenten sus impuestos del 2021 pueden reclamar la porción no pagada de su crédito tributario por hijos ampliados y este dinero de estímulo no reclamado podría reducir su factura de impuestos o también resultar en un reembolso de impuestos mayor número 2 los que agregaron nuevos dependientes en el 2021 como se mencionó anteriormente la mayoría de los padres tenían un derecho al crédito fiscal por hijo ampliado en el año 2021 pues la ley del plan de rescate estadounidense también proporcionó pagos de estímulo de 1.400 dólares por adulto y por dependiente elegible el irs averigua cuántos dependientes tienen los contribuyentes mirando sus declaraciones de impuestos pero la agencia usó declaraciones de años anteriores para poder determinar cuántos dependientes tenía cada contribuyente al calcular el monto de su cheque de estímulo y el crédito tributario por hijos como resultado cualquier persona que agregó un dependiente que no fue declarado durante el año fiscal por ejemplo del 2020 que fue el último año de fiscalización perdió tanto el crédito fiscal como el pago de 1.400 dólares por ese dependiente estos padres pueden ahora reclamar a su nuevo hijo dependiente cuando presenten su declaración del 2021 y así recuperar hasta 5 mil dólares número 3 personas cuyos ingresos cayeron sustancialmente en el año 2021 la ley del plan de rescate estadounidense estableció límites de ingresos tanto para los cheques de 1.400 dólares como para el crédito tributario por hijos los pavos comenzaron a reducirse gradualmente a 75 mil dólares anuales para contribuyentes solteros 112 mil 500 dólares para cabezas de familia y 150 mil dólares para contribuyentes casados conjuntos o sea que juntos daban su declaración de impuestos el irs usó estos datos de ingresos de declaraciones anteriores para determinar quién calificaba para un pago total o un pago parcial el problema es que algunas personas vieron disminuir sus ingresos en el año 2021 pero claro el irs no lo sabía si estaban mirando datos de declaraciones de impuestos mucho más antiguos si sus ingresos cayeron en el año 2021 y estuvo por debajo de los límites de elegibilidad el año pasado pero no en años anteriores es posible que no haya recibido ninguno o todos sus fondos de estímulo si es así puede reclamar el dinero no reclamado cuando presente sus impuestos en este 2022 número 4 aquellos que no presentaron una declaración de impuestos recientes si usted no presentó una declaración de impuestos reciente o no envió un formulario en línea proporcionando claramente su información al irs la agencia no habría podido enviar un pago y eso significa que es posible que se haya perdido de todos los fondos estímulos a los que tiene este derecho entonces si no ha presentado impuestos reciente y no recibió el cheque de 1.400 dólares ni el crédito oficial por hijos del año pasado asegúrese de presentar una declaración lo antes posible en este año 2022 para obtener su efectivo es así usted aún puede cobrar esos cheques y de hecho cualquier persona a la que se le pueda adeudar dinero que representar su declaración más temprano que tarde de esa manera si a usted se le debe dinero puede usar esos fondos para hacer frente a la pandemia al día de hoy o también guardar el pago en una cuenta de ahorros para que en otro momento sea un pago de emergencia y